Es muy importante, un equipo que sea protagonista en el torneo como ya lo fue en las anteriores temporadas. Seguimos confiando en la capacidad del profe Luis Padilla y sabemos que de la mano de él vamos a seguir consiguiendo muchas satisfacciones para la afición de la 4. Bueno, como les digo agradecidos y muy comprometidos con este proyecto, como directiva queremos que Iracuarto es una plaza importante, no solo en la segunda división, sino creemos que puede ser una plaza que pueda alcanzar Liga de Ascenso y Primera División, ese es el proyecto que se tiene. Y bueno, como vieron hay cambios importantes en el plantel, hay cambios importantes en el plantel. Se renovó un porcentaje alto de jugadores y creemos y tenemos la firme convicción de que los resultados van a ser positivos y que vamos a tener un equipo que va a estar cuidando por los primeros lugares en la competición. Bueno, como les digo, el compromiso es fuerte de la institución, de la directiva. Sabemos que la plaza Iracuarto es una plaza muy exigente, la gente siempre busca tener equipos protagonistas y nosotros como directiva estamos convencidos que así va a ser este torneo. Es que no queda más más que agradecer.